Eburnio ha estado, insistiéndome, como ya habíamos anunciado en alguna otra oportunidad, que él necesitaba una oreja, que él para tocar el laúd, dice que ese es su instrumento, para tocar el laúd no necesitaba un cerebro, pero una oreja. Porque él dice que para un ejecutor, para una persona que toca un instrumento, es fundamental tener una oreja, porque la digitación del instrumento musical se produce desde la oreja y no desde el cerebro. Pero bueno, yo no sé de esas cosas. Como no lo he podido conseguir, entonces estuvo triste, mustio, un tiempo, pero le he podido conseguir una caja de música. Y él ha aprendido a tocar, la verdad Eburnio, Eburnio ha aprendido a tocar la caja de música. A ver si se escucha. Es una marcha fúnebre de choque. ¿No te gusta? No le gusta, no le gusta. A él, la que más le gusta, me habla él, la que más le gusta, es la que va a tocar ahora, y ustedes la van a reconocer. La pantera rosa. Estamos contentos. Bueno, el tema de hoy es anunciado ya, la traumática independencia. Ya las colonias americanas habían percibido en el siglo XIX, 1806, 1807, una cierta inquietud, un cierto debilitamiento de la corona española, y empezaron, incluso en Buenos Aires, en 1806, sacan al virrey por un cabildo. No desconocen la autoridad del rey, pero ya empiezan como a matonear los criollos locales. No había pasado mayormente nada, de todas maneras, hasta que un buen día Napoleón Bonaparte apresa a nuestro rey Fernando VII. Eso fue tremendo. Napoleón apresa al rey y en lugar del rey pone a su hermano a gobernar España, José Bonaparte, más conocido como Pepe Botella, porque era un yuca, ¿no? Era un ebrio Pepe Botella y lo pone a gobernar España. Cuando nos enteramos del apresamiento del rey, no nos alegramos. El rey representaba, la monarquía representaba nuestra cosmovisión, el cohesionante del mundo. De tal manera que cuando apresan al rey, las demostraciones de dolor, de desesperación, de depresión, son innumerables en las posesiones americanas. Están los testimonios en México, en Buenos Aires, en Bolivia. Bueno, en Bolivia en esa época era Alto Perú. Se hacían romerías de un lado, de una iglesia a otra, de rodillas, latigándose, convocando al Señor, nuestro Dios, para que pudiera interceder para la liberación de aquello que nos rompía interiormente, que nos descuajaba interiormente. Napoleón mandó a convocar a los virreinatos y a las capitanías de Guatemala y Cuba. Mandó a convocar para el tratado del Estatuto de Bayona. Y por supuesto nosotros, ¿qué cosa? ¿Cómo es posible? Me has quitado mi rey y ahora te quieres hacer. No, el que me estás convocando, pues yo no voy a ir. Incluso Murat, que era un general de Napoleón, vino a, fue vino, ¿no? Fue a México y a Venezuela. Y no lo dejaron desembarcar. Porque no querían ni hablar. O mi rey me devuelves o nada. Eso era diametral. Pasan los días, pasan los meses, pasa un año, y en 1809, ya sin rey, empezamos a mirar al poder. No había madurado en nuestro continente la capacidad de hacer una revolución. ¿Por qué tiene que madurar una revolución? Porque tú para hacer una revolución necesitas un órgano, un instrumento, una mirada, una cosmovisión de recambio. Tú no puedes hacer una revolución y después no saber qué hacer. Es ahí el gran asset, el gran poder de inteligencia cubana. Porque cuando estos populistas hacen una revolución y después no saben qué hacer, les dan un manual, les dicen, tienes que ir para acá, tienes que hacer esto, tienes que controlar acá, tienes que, ¿no? Les van a, los desinstalan de, como ya hemos visto, de Occidente para instalarlos en Oriente y después de que otro nos, nos diga y de que otro sea quien nos diga cómo manejarnos. Entonces, en mil novecientos, en mil novecientos, en mil ochocientos nueve ya empieza Chukisaca, Bolivia, La Paz, Bolivia, a enfrentarse al rey. Y empezamos a verle que hay mucha debilidad, que no hay rey. Y en mil ochocientos diez los argentinos van donde el virrey, Cisneros, y le dicen, joven, ¿a usted quién lo ha nombrado virrey? Y el virrey Cisneros dice, el rey. No hay rey, le dice. Sí, está preso. La corona. No hay corona. Acaba de ser derrotado el ejército español. Bueno, había llegado la noticia a América de la derrota del ejército español. Esto es una historia muy larga, ¿no? No tenemos tiempo. Pero nosotros habíamos colaborado con las cortes de Cádiz, nosotros los americanos, habíamos colaborado con las cortes de Cádiz para reconstruir el ejército español y enfrentar a los franceses. Bueno, los franceses nos hicieron pomada allá. Pero una vez que habían derrotado al ejército español, cuando llegan las noticias acá, nos damos cuenta y empieza a actuar la astucia. Si este tipo que está en el poder no lo nombra a nadie, yo me puedo hacer del poder. Y ahí empieza el tráfago de la guerra de la independencia. No es maduración. No fue maduración. Puede haber sido una maduración del deseo de poder. Pero no era maduración de una sociedad, de una clase alternativa como la burguesía que va a tomar el poder de manera perdurable. Fue una actitud oportunista. Me está acariciando por el regalo de la pantera rosa de musical. Triunfamos. Al triunfar, triunfamos en la guerra de la independencia. ¿Qué hacemos ahora? ¿Qué hacemos con el poder? ¿Cómo lo organizamos? Porque una cosa no es triunfar una guerra y otra cosa es ponerse a organizar el poder. ¿Cómo organizamos las instituciones, el mando, quién manda, cómo son los parlamentos, los congresos? Es bueno señalar que durante el virreinato, durante el virreinato, habíamos vivido en una quietud dialéctica, 300 años. ¿Qué significa una quietud dialéctica? Que no habíamos estado en choque con las grandes transformaciones que sucedían en el mundo europeo, que era nuestro cordón umbilical que nos alimentaba. No estábamos, estábamos aislados, teníamos una probeta, no estábamos al tanto de que la tierra gira alrededor del sol, no, no estábamos al tanto de descartes, no, no estábamos al tanto de la hilandera mecánica, no, no estábamos al tanto de todo lo que estaba pasando. Nos llegaban libros, nos llegaban libros de los liberales este europeos, pero después roce así, experimentar, madurar en los sucesos del mundo, no, de tal manera que cuando se produce la guerra de la independencia nosotros estamos en babias, habíamos leído cosas, pero no, imagínate crear a alguien leyendo cosas en un castillo de la pureza, encerrado, cuando sale al mundo y ve un auto que pasa y una mato y la bulla que hace la gente con la voz cocina, se enloquece, ¿no? Entonces, al triunfar, saco una página, tengo aquí mi guía, ¿no? Tengo que, para lo perdurable de la construcción sistémica, que ya no es la guerra, al triunfar, nosotros vamos, nos traemos de Estados Unidos la constitución americana y por supuesto nos aliamos a los enemigos de España, habíamos derrotado a España, ¿con quién nos vamos a aliar? Con los enemigos. Traemos la constitución norteamericana y empezamos a editarla, ¿no? Dame la tres de la constitución norteamericana, en la mía se va a llamar la ocho, y construimos la historia argentina, la historia venezolana, la historia mexicana, la historia peruana, la historia boliviana, traen la constitución norteamericana y la adaptan. Pero además traemos todos los cuerpos del derecho, derecho civil, derecho penal, derechos de familia, todos los derechos napoleónicos nos traemos porque no tenemos recursos intelectuales para armar una sociedad. Esto lo tenemos que traer. Pero ese deslocamiento del yo, porque al final traiendo todo esto en un espíritu español hiper tradicional, porque por lo menos los españoles de allá, peninsulares, estaban en el choque con la reforma protestante, no importa que dijeran no, pero estaban en dinámica con ellos, nosotros ni enterados. Entonces, cuando llegan todos estos aparatos, nosotros también queremos transformarnos a nosotros mismos. No sabemos quiénes somos porque hemos negado nuestra españolidad. Parte del proceso de la independencia es decir, no, ya no somos españoles, nosotros somos independientes, somos bolivianos, argentinos, guatemaltecos, mexicanos, maravillosos, somos, acabamos de nacer de gajo, no de vientre, no de la historia, pa, un corte y de ahí nacemos nosotros. Entonces, al importar todo eso, también importamos formas de ser. Entonces, cambiamos usos y costumbres, cambiamos el chocolate por el té, cambiamos la salema, lo que es el salema alejum, árabe, que es la venia, por el shake hands, anglosajón, cambiamos el cuello por el escote de las mujeres, cambiamos el jubón, que es el pantalón, la pantaloneta de aquellas épocas, por el pantalón marinero largo norteamericano, y en fin, así sucesivamente. O sea, lo que hacemos es rompernos para adecuarnos a lo nuevo. Las importaciones de todas estas importaciones de estética, de usos, de costumbres, de leyes, en vez de en vez de nutrirnos, nos quebraron, nos mutilaron. No digo que eso esté mal, no digo que quebrarnos o mutilarnos a una gente que ha estado 300 años en una quietud dialéctica, en esos 300 años, salvo las sulevaciones indígenas de Tupacatar y Tupacamaru en el siglo XVIII, no había pasado nada, salvo en cosas menores, no pues comparado con la guerra de los 100 años, Europa, la guerra de los 30 años, Holanda, Bélgica, un millón de muertos, nada comparable con eso, nosotros estábamos seda y creemos hoy que ese era el peor periodo de la historia y la independencia con su triunfo nos mete en un tráfago de 200 años de inestabilidad política, 200 años de inestabilidad política, hasta hoy, o sea, eso que adoramos, ese ícono que nos parece extraordinario, fantástico, que está creado a partir de un hondo sentido de pertenencia muy lindo, un hondo sentido de pertenencia a través de la guerra, destruyes España y después no sabes qué hacer, vas correteando a buscar los ingles, franceses y norteamericanos para que te den orientación de cómo ser, eso es grave porque a partir de la construcción de la república hemos caminado poniéndole todos los esfuerzos, todos los kilocalorías a la construcción de una república que aún hoy, 200 años más tarde, no la terminamos de construir. Bien, pero para ver, cuando nos queríamos transformar es muy importante para transformar cualquier cosa, saber qué es o quién es, no, no se puede transformar algo que no se sabe en algo que sí se sabe, no puedo transformar en un tocadístico en un tren, podría hacer algún esfuerzo. ¿Quiénes somos? Cuando decimos que somos españoles te dicen, sí, pero también somos indígenas, sí, pero hegemónicamente españoles, los que traen a Occidente, los que dan la religión a nosotros, a los índices, a los negros, solo es la religión española, la que nos da la noción de ser señoriales, hijo de algo, hidalgo, es lo español, los que nos dan la economía aristocrática, del ocio, son los españoles. Entonces, cuando decimos, pero no sabemos nada de los españoles, o sea, decimos que no somos españoles, a pesar de que nos apellamos Rodríguez, Pérez, Martínez, y todos los apellidos vascos, los vascos dicen que tampoco son españoles, pero puta, cuando vine a América, todas las calles de América Latina tienen nombres vascos, y Barturri, Rirri, Rirri, todos los apellidos vascos, complicados. Entonces, nosotros, negando ser españoles, negamos nuestra infancia de la historia, nuestros 300 años de germinación, de creación, y cuando afirmamos ser españoles, resulta que no conocemos quiénes somos, conocemos a Ricardo, a Rodrigo, conocemos toda la evolución de las invasiones bárbaras por España, que hacen la España de hoy, la invasión de los visigodos, todos esos somos los otros, se ve la católica, los borbones, después, cómo vamos a conocernos para transformarnos si no sabemos quiénes somos. Y de pronto ahí pendulamos, lo que hablábamos en el programa pasado, en esa pendulación de lo que somos, a lo que queremos ser, pendulamos, somos indígenas, negamos lo español. Nuestra estirpe es así, Cromañón, avanza, Chipchas, Incas, Aymaras, puntos suspensivos, oscuridad, 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 independencia. En la independencia nacemos. Entonces, Evo Morales y Fidel Castro recuperan la independencia, Martí, Evo Morales y Bolívar, Chávez Bolívar, porque es una épica, pero no genera lo que estábamos esperando, porque si la independencia hubiera resuelto todo, no la estaríamos criticando. No habría ninguna razón para pensar que fue un momento traumático. ¿Cuáles son los dos elementos traumáticos de la independencia? Uno, no identificarnos como españoles. Ya saben de este otro programa que no voy al Consulado Español porque son fastidios de gente y te ladran para darte una visa y uno va a ir de turista a gastar su plata. Pero es otro tema. Y a nosotros, los americanos, en estos 200 años, somos diferentes siendo españoles. Pero entonces, el primer hecho traumático es que no queremos ser españoles y el segundo hecho traumático es la fascinación por la independencia. Ahora, ¿qué es un trauma? Un trauma es un suceso, un momento durísimo que le pasa a una persona o a una sociedad que lo desestabiliza, que lo llena de horror, que lo descoyunta. Y la psique, para no estar sufriendo con esa presencia, con esa memoria todo el tiempo, y no lo puede borrar, lo desplaza a un lugar recóndito de la mente donde lo disfraza, le pone una careta para mantenerlo como un buen recuerdo, un recuerdo más o menos, o una farsa, digamos. El problema es que el trauma no deja de actuar, el trauma es como inteligencia cubana, sigue actuando desde la sombra y sigue manejando el comportamiento del individuo o de las sociedades. Por eso, el hecho traumático es un hecho tan condicionante y sobre el que hay que trabajar permanentemente para ver cómo se supera. Mientras nosotros no superemos, el trauma de origen que es el amor irresistible y fanático por la independencia que nos mete en 200 años de líos, más, no soy español y por lo tanto nazco en el siglo XIX, y si no superemos eso y empecemos a indagar otras cosas, no podremos tener un futuro donde el querer ser o el ser hegemonice un camino largo que nos permita construir sociedades mejores. Eurnio está feliz, él hace musculatura y se despide. Hala 1 2 2 3 3 6